La película Jurassic World ha hecho historia convirtiéndose en la película que más ha recaudado en su primer fin de semana de estreno no solo en Estados Unidos sino también en el resto del mundo y se lo tiene muy merecido, pues es una película que ha sabido darle una nueva vida a la historia del parque jurásico a comparación de sus secuelas anteriores. En este video hablaré sobre algunas curiosidades que nos trae esta nueva aventura jurásica. Comencemos. Jurassic World protagonizada por Chris Pratt, popular desde su interpretación de Star Lord y admítanlo, nadie lo conocía hasta ese entonces. Esta es la cuarta parte de la franquicia del parque jurásico iniciada en 1993. La primera película fue basada en el libro del mismo nombre al igual que la segunda película, aunque esta secuela, al igual que la anterior, no se basa en ningún libro. Jurassic World sin duda ha sorprendido a todos pues la trama parecía algo ilógica y hasta absurda. La trama se centra 20 años después de lo ocurrido en Jurassic Park, que ha sido transformada en un parque temático llamado Jurassic World con versiones domésticas de algunos de los dinosaurios más conocidos. Cuando todo parece ir a la perfección y ser el negocio del siglo, se deciden por crear un dinosaurio genéticamente alterado. Valga la redundancia, porque todos los dinosaurios de Jurassic Park eran genéticamente alterados, completando su código genético con el de las ranas. Pero es decir, no conformes con todo el peligro que conlleva mantener a raya a los máximos predadores, deciden crear algo más peligroso aún. A pesar de todo, la trama se desarrolló de una manera muy convincente, a tal punto que creíste que la actriz Bryce Dallas podía ganarle a un tiranosario corriendo con tacones. Así es, ella corre más rápido que un jeep y usando tacones. Aunque eso fue algo gracioso, en ese momento lo que más resaltó en esa escena fue ver nuevamente al imponente T-Rex que perdió protagonismo en las otras secuelas de la saga. Llegó para imponer orden y retomar su lugar. Jurassic World mezcló muy bien la nostalgia y entretenimiento. También ayudó el hecho que en esta versión, a diferencia de las anteriores, pudimos ver ya un parque en funcionamiento. Así que iré mencionando algunos guiños y curiosidades que nos trajo esta gran película. El primer dato curioso y nostálgico que recordarán al ver Jurassic World es que volvemos a la isla nublar. Así es, la isla de la primera película. Esto no sería tan extraño de no ser porque las anteriores secuelas se desarrollaron en la isla Sorna. E incluso hay rumores que dicen que el tiranosaurio que aparece en esta película sería el mismo de la primera entrega. Pero esto es pura especulación, al igual que algunos piensan que Owen es el niño que el Dr. Alan Grant intimidó con su historia del velociraptor, debido a que Owen dijo que su relación con los predadores se basa en el respeto. Nosotros los fans siempre queremos enlazar todo. Algo que sí es real es la escena de la cabra, donde intentan alimentar al tiranosaurio. Es un claro guiño a la primera película con la excepción de que esta vez el T-Rex sí se comió a la cabra. Y es que esta película está plagada de referencias a la primera entrega de la saga. Por ejemplo, en el centro de operaciones del parque, el personaje Lowey tiene una camiseta a comprar en Ebay, del primer parque jurásico, lo cual no sería tan mal visto en nuestro mundo. Pero en su mundo, este parque solo ha causado muerte y catástrofe, así que es un poco de mal gusto. También en el escritorio de Lowey se puede ver el libro del personaje ficticio Ian Malcolm, interpretado por Jeff Goldblum. Hay otro pequeño guiño al gordito nerd que causó los problemas en el primer parque cuando Claire le dice a Lowey que su escritorio es un desastre. Un dato curioso es que en esta película iba a retornar el personaje John Hammond, el filántropo multimillonario que fundó InGen y creó el parque, pero el actor que lo interpreta por un tema de salud tuvo que rechazar la propuesta, para finalmente fallecer el 24 de agosto del 2014, a la edad de 90 años. Tras su muerte, Universal colgó en internet una imagen de la película en la que se observa la estatua de John Hammond como un homenaje al actor y personaje. Otro dato curioso es que en los libros, el personaje de John Hammond muere asesinado por un grupo de pequeños dinosaurios mientras intenta subir una colina hacia su vehículo con un tobillo roto, teniendo en mente planes para reconstruir el parque en alguna otra parte. Esto parece extraño, pero en el libro el personaje carece de escrúpulos, capaz de hacer cualquier cosa por su éxito económico. Sigamos con los homenajes a Jurassic Park. Podemos apreciar que la nueva puerta del parque ha sido restaurada del parque original, por ahí seguramente algunos reconocieron a Mr. ADN. También apareció el Dilophosaurus en forma 3D que fue el que le dio el merecido castigo al gordito Dennis Nedry. Hablando de Dennis, también pudimos ver la señal de tráfico que golpeó a medio camino de su huida, y los binoculares que los niños tenían antes del ataque del T-Rex. Otros guiños no tan evidentes fueron, el jeep que los niños repararon para huir es el mismo que transportó a John Hammond hacia el centro de visitantes en el primer Jurassic Park, debido a que también tiene el número 29. Asimismo, cuando los niños Satch y Gray ingresaron a estas instalaciones, pudimos ver la banderola que decía cuando los dinosaurios dominaban la tierra, la cual usaron para poder hacerse unas antorchas. Si a ustedes, como a mí, les molestó que el espinosaurio venciera al T-Rex en la tercera película, dense el gusto que se hizo un guiño a esa escena justo antes de la pelea contra el Indominus Rex. El tiranosaurio cobra venganza destruyendo un esqueleto de espinosaurio. Además del T-Rex, el único personaje que se repite de las anteriores entregas es el Dr. Henry Wu, genetista del Parque Jurásico, y su huida es parte de la trama de las próximas secuelas, pues Jurassic World es el inicio de una nueva trilogía. Como último dato curioso es que la mayoría de los protagonistas de esta película han participado en alguna producción relacionada con Marvel, o será que las películas y series de superhéroes están ocupando demasiados actores. En fin, todas estas curiosidades servirán para que presuman un poco con sus amigos lo mucho que notan los detalles en las películas. Bueno, eso es todo por el momento, la pregunta que más me hicieron en el video anterior es cómo es posible que el Mjolnir no se pudiera mover al ser jalado por un camión en la película de Thor, pues es simple, al igual que Iron Man cuando intenta levantarlo con su brazo mecánico, el martillo no puede moverse si usamos objetos, entiéndanlo. No se trata del objeto, sino es la voluntad de la gente que intenta moverlo, usar una cuerda, guantes o un brazo mecánico no serviría, pero si el Mjolnir está encima de una camioneta y tú mueves la camioneta, sí se podría, porque no estás moviendo el Mjolnir directamente, es decir, si el Mjolnir está en una mesa, tú no podrás levantarlo de la mesa, pero sí puedes llevarte la mesa, así de simple, no se compliquen. No se olviden suscribirse al canal y dejar su comentario si encontraron algún guiño más escondido en la película o qué escena fue la que más les gustó. Sus comentarios o preguntas aparecerán en el próximo video. Por último, yo soy Mefe y hasta la próxima.